Ser tan ambicioso que alcance a que no sobre Es verdad y me gusta el oro, pero no desprecio el pobre Lo que es más hasta valor, las ventajas de ser pobre Cuando no tienes desobra, no hay amor interesado Ni problemas con hacienda, ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo que se cana por ti Sergio de Iguala, Apinqui de Dolores, Estrella de Campuzano, Palmita de Chauzingo Hijo de Sobediente de Iztapan de la Sal, Chuta de la Villa Y muchos más que se han adelantado, que Dios los tenga en su santo reino A producción Estreviño también, adelante Señor Te agradecemos porque hoy nos permite descalzar los motiles Gracias también, Señor Porque hoy me permite lucir mis chaparreras Y mi sombrero que adorna mi cabeza Y que distingue a un jinete valiente como el que hoy está aquí Aquí en Tlapa Guerrero Señora Invitamos a que convivas con nosotros Este más espectáculo Señor Nosotros los jinetes Nos te pedimos valores especiales Poco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar Pero que sí te pedimos El valor y destreza para cabalgar en esta vida Vida que tú has querido que vivamos El único fin de ganarnos el pan de cada día Y bendito a nosotros Señor 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 Abrelo eso Bendito su humildemente que llegaba el último De este habitable gran caripeo Cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen, Señor Esta vez Y por última vez, Señor Esta vez Ayer para escuchar tu voz en las alturas diciendo Pasa mi valiente jinete Me estaba esperando Tu boleto de entrada Ya lo pagué Y en el nombre de Dios Que quienes Ganaderos Ajorables Y público hoy presente Limpios y aparados por tu santa protección Amén 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 Venga el todo Venga la pierna Venga el aplauso ¡Venga el todo! ¡Venga el todo! ¡Fuego! 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 ¡Vaya salida! ¡La puerta del remolito! ¡El remolito del diablo! ¡Cuidado, chavito! ¡Cuidado! ¡El tema del calor! ¡El todo lo que siga! ¡El muchacho no va a ir sentado! ¡Cuidado, saire! ¡El tema del remolito! ¡El remolito! ¡Fuego! ¡Vaya salida! ¡El todo sigue rambando! ¡El muchacho sufre! ¡Ya salve! ¡Fuego! 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 ¡El grande ¡Fuego! 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 ¡Homelito! ¡Aquí vamos a dar un millán salvo! ¡Aquí veamos el compadre delío coño tinto de Sicilán! ¡Homelito, Boulder! ¡Fuego! 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 ¡Itó Entertainment Caní! ¡Aquí viene a un rego de Perfaldia 5, 4, 3, 2, 1, vengan los calzales, vengan los calzales, la bestia sigue volando, ahí ya están preparando el descenso, el coñetito de Sicila viene por ahí, está muy trabado el juego, dale chance, dale chance, acércate más, ahí está, ahora sí, brindeme el aplauso, brindeme el aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está ahí, madre! ¡A la hora que quiera, Búñez! ¡A la hora que quiera! Aferquen, acérquense por ahí, muchachos para que te puedas trabajar. ¡Denle las manos, denle las manos! Ahí está ahora, si, muy bien. Ahí está abajo en la escuela. ¡Luz la abajo! ¡Muy bien, un aplauso! Listo, listo, listo. Vamos a ver este juego. ¡Ya está bien, vamos a tardar! ¡Ya está bien, vamos a tardar! ¡Allí me estudian! ¡Fuy bien! ¡Cuidado! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí está la segunda! ¡Ahí está la segunda! ¡Ahí está la segunda! ¡Ahí está el caludo, hombre! ¡Venga los cabezares, amigos! ¡Campo con el bolito, el jinete! ¡Solamente esperamos a que abra la puerta, la puerta! ¡Fuego! 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 ¡Añando la espada, masillado! ¡Ahí está la vuelta! ¡El renuncio del diablo! ¡La guilita con las manos saliendo como querían de mal! ¡Fuego! ¡Ahí está! ¡Castigando este todo! ¡Y ahí te va el cambio! ¡El cambio para el lado derecho! ¡Y ahí está este todo! ¡Y a mano increíble! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Sigue la banda de respalos! ¡Y el hombre lo lleva bien cinchado! ¡Castigando el castigar! ¡Cinco, cuatro, tres, cuatro dichos! ¡Un niño americano y hoy el compas тех! ¡Cuidado! 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 ¡Se va a dar vuelta! ¡A vergonzado el tiempo! ¡Es todo bueno que no se va! ¡Aguien, cuidado, cuidado! ¡Ya se va, cuidado! ¡Ya se va! ¡Se va a acumular! ¡Se va a acumular! ¡Se está acumulando! ¡Pinga el bruso! ¡Pinga el aplauso! ¡Va el tiempo! ¡Va el tiempo! ¡Va la esquina! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Fue rico! ¡Fue rico! ¡Fue rico! ¡Se va hacia el baño! ¡Se va hacia el baño! ¡Se va a ir! ¡Ya se compuso! ¡Se lucha! ¡Estaba buscando la balpazo! ¡Se va a componer! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Ya se compuso! ¡Venga al baño! ¡Venga al baño! ¡Venga al baño! ¡Vive hacia el beño de Chichira! ¡Cierto ab collectivo! ¡Venga al aplauso! просто ¡ ¡En el árbol! ¡Venga al aplauso! ¡Venga al aplauso! ¡ Crypto! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Ini viene una escuela! ¡La escuela va a caer! ¡En el muchacho ¡Fuego! 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 De regalo ríado para venir en la caída en la caída! ¡Ya se sigono! ¡Tîn lo sigo! Buenas noches, señoras y señores. Ojalá no nos hayamos equivocado, la verdad se nos puso la cosa difícil porque hubo buenos toros. Qué bueno, al final de cuentas, qué bueno que fue solo un premio, porque si hubieran sido tres iba a estar complicadísimo esto. Así es que, señoras y señores, el ganador de esta noche, el que se lleva los diez mil del águila, se llama el caballero de la noche, que enganche la pavoja, querida Mariano, ahí está. ¡Bien, toquemos! ¡Ahí está, ahí está la diana para el caballero de la noche! ¡Eso! ¡Venganse! ¡El niño de felicidad! ¡Felicidades! ¡La morrita viejo! ¡La buena morrita! Señoras y señores, pues aquí está entre nosotros, aquí entregando también, mi amigo, el profesor Miguel Flores, hoy entrega aquí. Quieren que venga Don Evaristo Dionisio, así es que Don Evaristo, vengan por favorcito, le van a entregar 10.000 pesotes. ¡Que no se vaya, no se vaya público, porque siga el baile! Vamos a seguir cooperando para 40 aniversarios en la carrera guanapana, todavía hay 50 charolas de chelas. ¡Aquí está el mero viejo! ¡Bríndeme el aplauso para Don Evaristo Dionisio! ¡Hombre! ¡Felicidades, hombre! ¡Ahí está! ¡Eso! Bueno, Don Evaristo, pues allá en Coalac, se coronó, coronó y todo lo llamado El Gallito. Hoy, Evaristo Dionisio, mire, pásate para acá, para que podamos. Traducción de Chapis, se está tomando. El Plano y Miro Carver o something new, y me tra 올�ó su una Noramana,